7 consejos para que tu audio suene profesional La distancia es importante ya que dependiendo de ella te vas a escuchar muy cerca o muy lejos Lo que te recomiendo es poner el micrófono a dos puños de distancia para que no te escuches tan lejos Pero tampoco tan cerca, ¿va? Probablemente el perro del vecino esté ladre y ladre Luego ya encendieron una pinche licuadora, empiezan a una bolsera, ¿qué se llama? Lo que yo hago es cerrar puertas y ventanas, no solo las de tu habitación Por ejemplo, yo tengo muchas ventanas que dan a la calle A la hora de grabar la cierro para evitar el ruido de coches, gente hablando En fin, no vamos a poder quitar el ruido del mundo Como ahorita que estaba una pinche feria y yo vivo muy cerca del centro Así que perdón si se escucha, pero es que no puedo cerrar la ventana porque no está haciendo un chingo de calor No, se puede quitar el ruido del mundo como ya les decía Pero por lo menos le bajaremos un poquito el volumen Ahora que si tienes hermanos o familiares que hagan mucho ruido Busca un momento en el que vayan a la tienda Que se vayan a una fiesta en la noche No te lo recomiendo tanto Porque no vas a poder hablar fuerte por miedo a despertar a tus papás o hermanos Si bebes o no, pero eso no sería el problema Busca un momento en el que no haya tanta actividad en tu cantón Y aprovecha para darlo todo, cabrón Sabes que te quiero mucho, ¿verdad? No le hables al micrófono como si te fuera a juzgar Háblale con confianza, como si fuera tu compa De decir, hola mi amor, que guapa te ves hoy El micrófono te va a comer Muchas veces le hablamos al micrófono como si estuviéramos en una exposición en la escuela Si te da pena que te escuchan porque hay familiares en tu casa Bueno, busca un momento en el que no estén cerca Y aprovecha para grabar o simplemente piérdele el miedo a que te juzguen Porque creen que tarde o temprano se van a dar cuenta Seguramente has escuchado hablar de él Es esta cosita como de espuma o de tela Que vemos que los grabadores de contenido usan en sus micrófonos La función de este es que al momento de pronunciar letras como la B, la S o la T No suenen tan marcador En internet hay un montón de videos sobre cómo hacer un filtro antipop casero Se puede hacer con un calcetín De hecho, yo lo hacía con un calcetín cuando grababa con el teléfono Así que chingue su madre, vamos a meterle el calcetín al Lu Ahorita mismo tiene un calcetín esta mamada Y no sé qué Ay wey, no, es un tiktok Eso no lo quiero yo Bueno, sí, pero ahorita no Yo creo que se escucha prácticamente igual Ya no tiene calcetín Yo creo que, no sé A ver, el sonido yo creo que no va a cambiar Pero a lo mejor digo una cosa y a lo mejor es otra Realmente tampoco estoy hablando muy fuerte Por favor, abre bien el pincho cico Y lo digo por los dos Por ti y por mí A veces hablo y no se me entiende nada de lo que digo Eso pasa porque no abro bien la boca al momento de pronunciar las cosas Pero eso se acaba ahora Vamos a ir a YouTube y vamos a buscar ejercicios de dicción Los vamos a poner en práctica Vas a agarrar y te vas a meter el pinche lápiz a la boca Y vas a leer Entre más adentro, más difícil se pone la cosa Hay que limpiar la saliva Cuando te leemos Verás que con el paso del tiempo Vas a pronunciar mejor las cosas Gracias señor pelón Los filtros nos van a hacer un parote Si tenemos ruido de fondo Si tenemos la voz de niña Entre otras cosas Te voy a enseñar los filtros que me pongo yo Los vamos a hacer en dos programas En Audacity y en OBS En el caso de Audacity sería el audio sin edición Sin filtros pues Ya empezó Este vendría siendo el audio prácticamente sin edición Sin filtros Yo creo que se escucha bastante bien Yo ya he grabado así Y la verdad es que se escucha bastante bien No se escucha tan mal Pero se puede escuchar mejor Nos vamos a seleccionar nuestro audio con Kuturrul A Y nos vamos a donde dice efectos Y buscamos ecualización y filtros Le damos en ecualización, gráfico, valores predefinidos Y si tú tienes la voz muy grave Pues esto no hace falta que lo haga realmente Pero a los que tenemos voz de niña Le vamos a poner en valores predefinidos Originales y realce de graves Le damos en aplicar y nos escuchamos Ok Ahora vamos otra vez a efectos Y le damos en volumen y comprensión Le pones un compresor bien loco Y si tu audio está muy bajito de volumen Le ponemos un amplificador más loco todavía Pero como aquí ya no me deja Pues ya no le ponemos eso Y eso sería lo que me pongo yo Vamos a escuchar y comparar el audio Sin filtros y con filtros Ahora este sería un audio con filtros Con los que les enseñé ya respectivamente en el video Yo creo que si se escucha bastante bien Pero ustedes decidan Como pudieron escuchar El audio con filtros se escucha con más cuerpo Más presencia Más mamalón Ahora es turno de OBS La venta en OBS no le muevo muy bien Pero el primer filtro que le vamos a poner Es la eliminación de ruido Por si tienes al perro del vecino Haciendo mucho ruido O mucho de papaya en la calle Pues bueno este filtro nos va a ayudar Para eliminar eso Puedes elegir entre dos opciones Bajo rendimiento y buena calidad La de buena calidad Va a consumir más procesador Y la otra pues no Yo la tengo en buena calidad Pues porque así me gusta Pero ya tú decides cuál ponerla Le seguimos con el compresor Este carnal nos va a ayudar A que el audio se escuche parejito Los sonidos más altos Les baja el volumen Y a los más bajitos Les sube el volumen Recuerden que ya no soy Ningún pinche ingeniero Un audio Ni mucho menos Es más Esta configuración Yo se la robé Digo yo Se la tomé prestada Al dúo dedos En la descripción Les dejo el link del video Vamos con un ecualizador Así bien sabroso Tenemos esas tres opciones Que básicamente Alto es para los agudos Medio es para los medios Y bajo es para los graves Dependiendo de tu voz Es lo que le vas a mover Si la tienes muy gruesa Pues bueno Tú no necesitas tantos bajos Si la tienes más aguda Pues bueno Entonces bájala los agudos Y ponte más bajos Si tienes una voz Más o menos Pues bueno Esta configuración Te puede servir Vamos con el expansor El último filtro Que sirve Pues bueno Básicamente es para que Cuando estés hablando bajito Te sube el volumen Para que te escuches bien Mi compa le enganche Es una herramienta Que le va a dar Una maranita de gato A nuestro audio Como solo acepta audio Y no videos Pues esto solo nos servirá Si grabamos con Audacity O algún otro programa Para grabar audio Subimos nuestro audio Y esperamos a que nos entregue El resultado final La verdad Tarda un poquito Pero ya que nos entregaron Nuestro recién horneado audio Lo descargamos Y lo comparamos Con el audio original Esta es una prueba De grabación Para ver que tanto mejora Enjance O el enganche Como le dije en el video Un audio Sin filtro De grabado en Audacity Y vamos a ver Cuanto lo mejora O si es que lo empeora Como yo digo Pues yo siento que le quito Un poco de brillo Pero ya hace criterio De cada persona Esta es una prueba De grabación Para ver que tanto mejora Enjance O el enganche Como le dije en el video Un audio Sin filtro De grabado en Audacity Y vamos a ver Cuanto lo mejora O si es que lo empeora Como yo digo Pues yo siento que le quito Un poco de brillo Pero ya sea criterio de cada persona Honestamente yo siento que Si lo mejora pero le quita algo de brillo Como que lo deja muy gris, muy opaco Muy apagado, pero a lo mejor es Percepción mía, habrá gente a la que si le gusta el resultado La herramienta está ahí Por si la quieres utilizar, es gratis, es de adobe Libre de gluten para toda la familia De mi parte ha sido todo Si quieres que te regale un gato o un beso De mi compa el bolillo, dale like Suscríbete y depósitame 5 mil pesos Subtitulado por Jnkoil